Cuando yo te miro, tu boca me da un tiro Directo en el corazón Yo sé, si te mereces mi amor No lo sé, porque en eso he caído Mucho tiempo he perdido En lucas bellas, promesas de estrellas Quizás seas una de ellas No lo sé, no lo sé Si mi amor mereces Llego a casa y te quiero llamar Todo mi día te quiero contar También del tuyo yo quiero escuchar Pero ya sé, ese no es mi lugar Solo llamo a la otra y no quiere hablar Porque conmigo solo quiere follar Dicen que hay muchos peces en el mar Este mundo frío es difícil amar Tengo que acostumbrarme El corazón cuidarme De tu mano tomarte Pero sin enamorarme Cuando yo te miro, tu boca me da un tiro Directo en el corazón Solo sé, si te mereces mi amor No lo sé, porque en eso he caído Mucho tiempo he perdido En bocas bellas, promesas de estrellas Quizás seas una de ellas No lo sé, no lo sé Si mi amor mereces No me tengo miedo al amor Aunque me rompas el corazón Ven acá, dame un abrazo Ven y te daré un beso Si te me jugaste Si te casi ganaste Si ya no hay, ya no sé Para enamorarme Te diré, te amo mil veces, bebé Pero no pienses que me quedaré Facilita la oportunidad Si no la tomaste, baby, that's too bad Cuando yo te miro, tu boca me da un tiro Directo en el corazón Solo sé, si te mereces mi amor